Estel, qué guapo. Qué guapo eres. Chucha, chucha. Toma. Siéntate. Sienta. Sienta. Muy bien. Uy, qué bien. Tomando un poquito. Vamos a ver a su amiga. A ver, a tu amiga. ¿Eh, Chester? Ay, qué cosa más bonita. Ay, qué cosa más bonita. Ay, qué cosa más bonita. De pezbulillo. Uy, venga. Hola. Hola, hola. Uy, va a escupir. Corté. Dile hola a Clarita. Dile hola a la Clarita. ¿Eh? Hola. Otra vez. Es que no te lo has tragado, hijo. Chester. Eso, el rabito. Ay, que se vea. Qué guapo. ¿Eh, Chester? Uy, uy, uy. A ver la carita. A ver la carita. Qué muy guapo. Qué muy guapo. Uy, mamá. Hola. ¿Ese rabito? A ver cómo ve el rabito. ¿En Chester? ¿Eh? Ay, la amiguita. Uy, qué besos. Uy, cómo le quieren. Como si quieren. Bueno. Adiós.